El Rincón del Diván Han pasado los años para el tiempo Que va, por nosotros no estamos igual Nada, igual Hoy tenemos que pedir un poco, no disculpas, pero sí que es verdad que el otro día pusimos Sobre San Paul de León Claro, pensábamos que encontraríamos San Paul de León como lo hemos visto otras veces Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, lo hemos encontrado diferente Bueno, lo hemos encontrado gris, con lluvia, sin agua Con mucho viento Porque las mareas aquí van y vienen Ya lo dijimos, que unas veces se ve y otras veces no se ve Pues aquí casi no lo vas a ver porque estuvimos un día Aquí en San Paul de León queremos recordar especialmente Y de hecho, hemos puesto San Paul de León porque hemos estado a punto de eliminarlo Porque las imágenes no son muy buenas Pero de todas maneras os invitamos a verlas Pero conocimos a una pareja que ella se llama... Suad Suad Ella se llama Suad y el Lauren Y bueno, ella es marroquí Pero lleva muchos años aquí en Francia porque conoció a Lauren Y él es descendiente de españoles, ha venido rocamora Y Lauren es que muy guapo Bueno, Lauren canta Ah, exacto Lauren es cantante Además es una... Bueno, yo digo que es guapo porque se ve tan buena persona Es una persona muy simpática, muy afable Siempre está sonriendo Y claro, Suad se enamoró de él, está claro Ah, también nos pedimos disculpas Porque el señor Garó, como no quería estar dentro de autocaravana Cuando hablamos un poquito con ellos Pues resulta que lo tenemos de fondo siempre Guau, guau, guau Bueno, es que él también quería salir en el vídeo Y entonces ha dicho, así me sacan Bueno, os saludamos y os mandamos un abrazo a los dos Suad Sí, pero quién sabe, ¿no? Si nos vemos en Marruecos Ah, bueno, sí Y en tu tierra Ellos dicen que podemos ir a Marruecos juntos Bueno, pues os dejamos viendo las imágenes de San Paul de León Y después continuamos ¡Suscríbete! 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 Cariño, preséntalos ¡Suscríbete! 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 Hice de decir que está encantada de habernos conocido Nosotros también Y son una pareja muy guapa Y bueno, que el año que viene Nos podemos ver en Marruecos, quizás ¡Sí! ¡A ver placer! ¡Qué placer! Música Ahora os queremos enseñar una ciudad que quien venga a la Bretaña tiene que verla. Sí, claro. Es una visita obligada a San Maló. San Maló es una ciudad corsaria y bueno, es una ciudad que a pesar de ser grande, ves a la gente... No ves el estrés de otras ciudades, ves a la gente paseando muy calmadamente, es un sitio que te invita a pasear por dentro de la ciudad, que es curioso, que eso no se puede ver en todos sitios, porque es muy turística, pero es muy tranquila al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, nosotros cuando hemos ido la verdad es que siempre nos ha transmitido tranquilidad. Tampoco estamos todo el año para asegurar eso, pero sí que es verdad que San Maló es una de las ciudades más fotografiada y donde más vídeos se hacen cada año, pero nosotros no queríamos pasarlo por alto porque queremos enseñarla desde nuestro punto de vista y de nuestros ojos. A ver, San Maló, un repaso de la historia, muy breve. San Maló fue ciudad corsaria, pero en nuestra historia reciente fue una plaza fuerte de los nazis y los aliados cuando entraron en Normandía fueron a por ella y la destruyeron totalmente. Es decir, no quedó ninguna casa en pie. Y por suerte después se ha reconstruido y es la ciudad tan maravillosa que es hoy. Tiene su camino de ronda que está por los intramuros y paseas por ahí por todas las murallas y ves que hay dos fuertes que se pueden visitar con la marea baja. Sí, porque baja tanto que puedes ir andando tranquilamente. Es una piscina de agua natural, de agua del mar. Cuando la marea baja. Cuando la marea baja, claro, sí. Cuando la marea baja queda la piscina llena y cuando la marea desaparece, tan solo se ve la escalera. Se ve la escalera desde la que te puedes tirar y ya está. Y bueno, es uno de los puertos de Bretaña más importantes. Sí. Tiene una actividad portuaria muy... Cosas a recomendar. Muy fuerte. Cosas a recomendar. Pues el área está muy bien. Es un parking, pero está muy bien. Tiene su parte para las autocaravanas y con el ticket que sacas puedes ir gratis en la nave gratuita que va a intramuros. Eso sí, en el mismo día. Puedes ir las veces que quieras en el mismo día. Hasta cinco personas. Hasta cinco personas. Tú puedes ir por la mañana, por la tarde, a mediodía, cuando quieras. Pero al día siguiente ese ticket ya no te sirve. Pero bueno, otra cosa a recomendar. Los helados. Los helados son muy buenos. Los crepes, que ya es típico de todo abritaño los crepes. Y el Queen Amant, que es la pasta bretona. ¿Vale? Es una... Nosotros en el vídeo que tenemos de San Malo compramos una familiar. Y bueno, esta vez nos compramos una pequeñita individual. Está muy bueno. Es una pasta de... Bueno, yo la recomiendo totalmente. Sí. Sí. Sí, porque está buenísima. Bueno, pues que hay que venir a San Malo. Hay que venir a San Malo para comerse el Queen Amant. Sí, y para visitarlo. Y si podéis visitar los fuertes, los visitáis porque son muy curiosos. También vais a ver en las imágenes unos postes de madera que no son otra cosa que un rompeolas. Sí. Es decir, porque aquí cuando la marea pega fuerte, llega hasta las propias casas. Y para evitar que los muros sufran demasiado, los bretones han puesto unas estacas de madera muy fuertes para romper ese brío que tiene la primera ola y que no rompa los muros. Bueno, vamos a verlo. Esperemos que guste San Malo. Esperemos que guste San Malo. Esperemos que guste San malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo. Y ahora nos queda deciros que cuando hicimos la ruta, al principio, os acordáis que estábamos muy liados, no sabíamos ir para arriba, para abajo, para el este, el oeste, pues seguimos igual. Es decir, hemos llegado hasta más allá de Diepe, es decir, prácticamente hemos llegado a la frontera con Bélgica, pero hemos decidido de cambiar la ruta otra vez. Y entonces, pues hemos empezado a ir por otros lugares que os vamos a mostrar en el siguiente vídeo. ¿No os podemos decir bien, bien, por dónde vamos a ir? Porque quizás cambiamos. Es que, a ver, vamos en plan descubridores, vamos descubriendo sitios nuevos y claro, hasta que no llegas al sitio no sale realmente. Descubridores, es que a veces llegas al sitio y no te gusta, no te cuadra con lo que tú quieres. Buscamos viaje, buscamos, íbamos cambiando la ruta, pues en función de lo que nos va gustando o no nos va gustando. Sí, porque a veces hemos buscado tanta tranquilidad, tanta, 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 que hemos estado rodeados de, como la última vez, de dos ponis y dos ovejas al fondo. Y dices, bueno, y nos quedamos y disfrutamos, ¿no? Sí, nos quedamos y disfrutamos de esa tranquilidad, de esa paz, pero que a veces, pues vas buscando otras cosas. Como se suele decir, el cuerpo te pide un poquito más de... Y la última vez, el GPS, que es como todos los GPS, es lo más tonto que te puedas encontrar en este mundo, porque quien me diga que su GPS es más maravilloso y nunca lo he... Pues que nos dé la marca. Que nos dé la marca, porque nosotros ya lo hemos probado de todas las nacionalidades. Nosotros lo hemos probado, es el cuarto GPS que tenemos y nos sigue engañando. Ese es el otro día y nosotros no le dijimos buscamos tranquilidad, no, le pusimos las coordenadas de un sitio, ¿no? Y además era un sitio... Muy guapo, que ya seguro... Sí, que ya lo vamos a enseñar seguramente en el próximo vídeo. Sí, ya lo veréis, es un sitio guapísimo, lleno de gente y todo. Bueno, pues nos llevó a un medio de un bosque, donde había un calvario, un calvario... Bueno, ya sabéis lo que es un calvario, es una cruz de estas que hay, tipo memorial para... Sí, pero dejó de ser carretera, ni de, ni nada. Al final el GPS dijo, esto ya no es una de, sino que es un chemín. Sí. Y entonces había dos chemines. Le chemín a la droite o le chemín a dos. Sí. Y estábamos ahí... Y en medio del calvario. El calvario, el crestón. Y entonces llegamos allí al calvario... Menos mal que Mari Carmen tiene buenos contactos con los calvarios y entonces le dije, pide solo tú misma. Por eso entro en las iglesias, ¿ves? Para estas cosas. Bueno, la cuestión es que... Y entonces le dijo al Cristo, Cristo... ¿Por dónde tiramos? Madre mía... ¿Chemín a la droite o chemín a la gauche? ¿Por dónde tiramos? Tiramos por el chemín a la gauche, lo pasamos fatal. 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 Solo pensábamos si viene un coche de frente, solo cabíamos nosotros, justitos. Y justos, ¿eh? Y justos. Si viene un coche de frente, un tractor, que era lo que temíamos. Una persona. Una persona, no se hubiese podido cruzar. ¿Qué hacemos? Hubiésemos tenido que pasar por encima. Bueno, pues... Pues ahí la cosa, íbamos, que él me decía, graba. ¿Te imaginas pasando por...? Graba, graba. Yo no me acuerdo si grabé o lo grabé. No, no grabo. No lo sé. Mari Carmen tiene un don. Que cuando hay cualquier cosa que es muy curiosa, deja de grabar. Porque como quiere verlo... No. Y digo, pero lo has grabado, dice, ¡ah! Se me ha olvidado. No, es que me agarro, me agarro así a lo que puedo, al asiento. Sí. Y bueno, íbamos en tensión hasta que no pasamos el momento de peligro. Entonces, el momento de peligro, cuando ha pasado, digo, lo podíamos... Tengo las mangas de varias camisas y camisetas de la mano derecha desgarradas. ¿Me agarro así? Digo, por Dios, concéntrate, concéntrate, concéntrate. Y entonces ya no miramos nada más. Que lo dejamos aquí, que es el segundo. Sí, vamos a dejarlo. Es el segundo rincón del diván que hacemos, porque el primero hemos pensado que es muy largo. Bueno, nos vemos pronto en el siguiente rincón del diván. Esperamos que os haya gustado lo que hemos grabado. Eso. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.